Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando, profetada de vida y encanto Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú, o tú, o tú, o tú, que tú lo deseas Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda con viejos y que te pega a mar y al colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absorbido de todo Eres tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú Perú, o tú, o tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca perdida, 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 perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca perdida, perdida, perdida Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pasa con todo, que no sabe vivir Que no sabe vivir poco a poco eres tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Loca perdida, perdida, perdida Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años La que me roba la calma, es la que me duerme siempre en sus brazos Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años Esa niña que pide locura, que le gusta y que ve mucha, mucha sabrosura Esa niña que tiemble en mis brazos y que finge tener 20 años No pido tener 20 años, eres solo una bebé y no quiero hacerte daño ¡Qué bella! Es la niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Pero qué niña más preciosa, es todavía un camullo de rosa Es la niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Es mi niña bonita, cada día más chulita Es la niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años Te quiero así, pequeña y agresiva, que tienes locamente enamorado Te quiero así, pequeña y agresiva, que tienes locamente enamorado Te quiero así, pequeña y agresiva Te quiero así, pequeña y agresiva ¡Gracias!